Buenos días, buenos días amigos de YouTube, ¿cómo están? ¿cómo están? Ahora vamos a proceder a armar el circuito de arranque y paro de un motor. Primeramente, acá tenemos un termomagnético que nos sirve, que estamos asegurando para seguridad de algún corto que pueda haber. Acá tenemos un contactor, este contactor tiene la configuración que tiene la entrada A1, A2. Generalmente, este tipo de contactores viene en ambos lados, A2 y A2. Y ahora vamos a proceder a armar. Primero, este cable que ven acá, vamos a conectar de frente. De cualquier bornera del termomagnético que sale acá, vamos a conectar. Vamos a fijar este tornillo que está acá bien, para que no sobresalga el cable. Luego lo conectamos a esta bornera, el A2. Este cable va de frente al termomagnético. Y ahora, ya fijamos el primer cable. Ahora nos toca a los demás cables. Entonces, acá tenemos, esto es un pulsador tipo hongo, para paro de emergencia. Acá tenemos un contactor stop. Este es para poder apagar, que viene normalmente cerrado. Cerrado. Y acá tenemos otro contactor, polsador. Esto sirve como, para arrancar, ¿no? Y normalmente viene abierto. Y ahora vamos a proceder a armar. Este contactor, tipo hongo, vamos a proceder a conectar en serie con el pulsador stop. Como ven acá, yo lo he conectado en serie. Este cable que está aquí, vamos a proceder a colocar aquí. Ajustamos y fijamos que esté bien ajustado. Y ahora, finalmente, este cable que sale de aquí, como ven aquí, yo lo voy a poner al pulsador star. Ponemos. Fijamos. Y ahora, ya la línea está lista. Ahora tomamos otro cable. Y vamos a proceder. A introducir. Por la otra salida. Y fijamos, igual. Y luego. Lo vamos a. Introducir. A la bornera A1 del contactor. Acá vemos. La bornera. Del contactor. Y vamos a introducir ahí. Y ahora. Procedemos a ajustarlo. Fijamos bien. Aquí no sobresaló. Y ahora. Hasta ahí. Tenemos. Ya armado. El circuito. Y finalmente vamos a proceder. A probar. Acá tengo un tomocorriente. El cable. Le conecte a la entrada del monóptico. ¿No? Y ahora vamos a proceder a probarlo. Vamos a. Pulsar. El pulsador. Estar. Para ver el funcionamiento. Primero. Vamos a prender. El termo magnético. Comprobamos que esté bien. Acá. Acá. Estamos que está prendido. Ahora. Pulsamos el pulsador estar. Como ven. Acá el contactor clava. Al momento que yo presione. Que no se queda clavado. Como se clava. Ya luego. Vamos a proceder. Para que se quede clavado el contactor. Vamos a unir. La entrada 13. Aquí. Que vemos del contactor. Aquí. A ver. A ver si ve. Enfoca bien la cámara. No se ve. Ahí vemos. El 13. Ahí. A la bornera. Vamos a introducir este cable. Y fijamos. Ya está listo. Este cable. Que sale del. 13. Vamos a introducirlo. A la línea. Que viene de frente. De un magneto. Aquí. Que va. Junto con el pulsador. Stop. Aquí vamos a ponerlo. Sacamos. Y vamos a volver a introducir. Junto. Ajustamos. Y ahora sí. Hasta ahí. Tenemos armado. Como ves. Como vemos aquí. Del 13. Estamos conectando. Conectando. El pulsador. Estar. Así. Vemos. A este lado. El 13 con el 14. Viene normalmente. Abierto. Al momento que se. Clava el contactor. Esto. Deja pasar. Circular la corriente. Y ahora. Vamos a conectar. Para que haya pase. Del corriente. Con un pedazo de cable. Aquí. Del 14. Del contactor. Del nombre del 14. Introducimos. Esto nos ayuda. Este pedazo de cable. Que vemos aquí. Esto nos ayuda. Al momento de presionar. El. Star. Cuando accionamos. Para que el contactor. Se quede clavado. Vamos a conectar. A la. A uno del contactor. Sacamos este cable. Y vamos a volver. A introducir estos. Puedos que cables. Que sacamos del 14. Aquí. Fijamos bien. Y hasta ahora. Ya está listo. Y ahora vamos a proceder. A probar. Si se. Inclava. El contactor. Le va a conectar. A la corriente. Y vamos a prender. Nuestro termo magnético. Vamos a proceder. A probar. Acá tengo. Los pulsadores. Voy a presionar. El pulsador. Estar. Como ven. Acá se quedó. Clavado. Y voy a proceder a apagarlo. Como ven. Se apaga. Prendo. Lo apago. Prendo. Lo apago. Y como ven. Es un circuito. Muy simple. Y para que vean. Que funciona. Vamos a probar. Con. Foquito. Apagamos el termo. Malético. Para asegurarnos. Ya. Generalmente. Estos foquitos. Que nos indican. Que el. Que el circuito. Está en funcionamiento. Nos ayuda. No verificar. Que. Si el circuito. Que hemos armado. Está bien. Vamos a proceder. A meter. A la salida. A la bornera. Número 14. Nos fijamos. Que esté bien. Lo ajustamos. Ya. Y ahora. En la otra punta. Del foquito. Lo vamos a. Introducer. Junto. Con. La línea. Que va de frente. El A2. No importa. Que pueden. Introducer. Acá. Atrás. También. Tiene. El otro A2. Generalmente. Vienen. Los contactores. Con. Solo. A2. Ahora. Si. Vamos a proceder. A meter. Los dos cables. Fijamos. Que esté bien. Y ajustamos. Y ahora. Y ahora. Vamos a proceder. A probar. Que este foquito. Prenda. Y ahora. Prendo. El termo magnético. Voy a asegurarme. Que esté bien. Ahí. Ya. Como ven. Ya tengo el foquito. Conectado ahí. Y ahora sí. Voy a pulsar. El pulsador. Start. Como ven. El foquito. Prendió. El contactor. También. Se quedó. Clavado. Y vamos a proceder. A apagar. Se apaga. Lo prendo. Lo apago. Lo prendo. Lo apago. Bueno. Eso ha sido. Por hoy. Suscríbanse. A mi canal. Y no se olviden. Dar un like. Muchas gracias. Hasta luego.